Buenas noches, compañeros, de integrantes de la URSS, de aquí de la Ciudad de México. Primero quisiéramos, a nombre de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normalidad de Uxinapa, por el Estado mexicano, saludarlos y reconocer que es una lucha digna, es una lucha por la defensa, de la educación, por la defensa de Orlando y una lucha aquí en la Ciudad de México, que han dado batalla ante estas iniciativas del gobierno federal, pero también del gobierno del Instituto Federal. Porque decirle, compañeros, que la lucha que ustedes están realizando, estudiando, también es nuestra, que ustedes luchan, es por la lucha. Todos los gobiernos, todos los partidos. Es la opción para nuestro país, porque representan los mismos intereses de defender a los empresarios, que se van a pasar a los ricos y dejar a un lado los pueblos, a los ciudadanos, tanto de la santa, tanto de los trabajadores de México, tanto de los trabajadores de México. Y todo lo que tenemos en esta misma injusticia. Por lo tanto, decirle a ustedes, que si hoy, el pueblo de México, los campesinos, son descojados de sus tierras, que son descojados, que tienen, y que ustedes también llevan y saben que el gobierno del Instituto Federal los quiere descojar de un espacio desde el pueblo, un espacio donde han estado después en un espacio de institución de análisis sobre la situación que hemos tenido. Queremos decir ante esta injusticia que nos va a dar cuáles seguimos al gobierno de los tres niveles que queremos respetar. Ese es el que se reúne y decirle que son ciudadanos comunes como nosotros, que no merecemos ese salón o esa elección. Al contrario, estamos como es un proyecto de reto para vivir con la actividad, porque tenemos una dedicación pública laica. Estamos en un país que tenemos los amados de un empleo. En este país, estamos en un país que tengamos que no exista hambre, que no exista agresión y violación a los derechos humanos. Por eso, tenemos este mensaje. Siéntanse con el respaldo de los padres de los estudiantes y todos los movimientos. El gobierno ha querido aprender las demandas principales. en este caso, en este caso, en este caso, es emblemático de los 43 jóvenes, estudiantes, 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 estudiantes y los vardas evidentes, ayudantes a gioeading. por eso, todos los padres, los saludamos, pero en el momento, también, pues ac Hamburguev Avo prze Ya me despido, uno te va con otro, vente conmigo, responsabilizando las actividades de la justicia de creer que son los responsables de un lugar de mejoradas, de respetar la ley y hacer una justicia que se junta a todas las problemáticas, a todos los representantes desaparecidas. Llevas conmigo a Panamá, fabricar delitos y crear campañas de calificación, hablas digno. Entonces por ello compañeros, cuenten con el apoyo y respaldo de los compañeros padres y estudiantes de la formación de la justicia. Muchas gracias. Por esta lucha que lleva, que cumple hoy 22 meses, pero que no se cansa y que no se rinde, 22 meses de pedir con vida la presentación de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa.